La culebra tiene los ojos de vidrio La culebra viene y se enreda en un palo Con sus ojos de vidrio en un palo Con sus ojos de vidrio La culebra camina sin patas La culebra se esconde en la hierba Caminando se esconde en la hierba Caminando sin patas Mayombe, bombe, mayombe Mayombe, bombe, mayombe Mayombe, bombe, mayombe Tú le das con el hacha y se muere Dale ya No le des con el pie que te molde No le des con el pie que se va Cense vaya la culebra Cense vaya Cense vaya con su boca Cense vaya Cense vaya Cense vaya con su boca Cense vaya Cense vaya la culebra Cense vaya Cense vaya con sus ojos Cense vaya Cense vaya con su lengua Cense vaya Cense vaya con su boca Cense vaya Cense vaya ¡Gracias! La culebra muerta no puede comer La culebra muerta no puede silbar No puede caminar, no puede correr La culebra muerta no puede mirar La culebra muerta no puede beber No puede respirar, no puede morder ¡Mayombé, bombé, mayombe, mayombe! ¡Mayombé, bombé, mayombe! Mayombe, Mayombe, Mayombe Mayombe, Mayombe, Mayombe Sensei, sensei, sensei maya la culera Mayombe, mayombe, sensei maya se murió Iof Let handcraft Iof Let handcraft Transcript Music Gracias.